Música Hola Simmers, soy Sofía Cris y esta semana me he unido al reto de Simpoints y se trataba de hacer un gimnasio que me lo ha hecho Isika la verdad es que es precioso, tiene una fachada impresionante y mi función ha sido decorarlo os lo voy a enseñar por dentro, a ver que os parece lo primero es subir por las escaleras y vamos a ver que nos encontramos como veis llegamos a una especie de recibidor los Sims están aquí paseando porque lo tengo en modo vivir y bueno pues es una entrada donde tienen unas máquinas exprendedoras unas revistas para cojan los Sims y unos asientos, unos sofás para sentarse bueno por donde vamos a ir bueno pues vamos a ir a esta sala a esta sala que hay aquí enfrente, no se si la veis nos metemos por aquí y llegamos a esta habitación y como veis tenemos una habitación de masajes donde está aquí nuestro masajista tiene así con las velitas una luz muy ambiental muy bonito, tiene tres camillas de masajes y está muy muy bien pues bueno nos salimos por la puerta y nos vamos a la siguiente habitación a ver que tenemos por aquí bueno pues como veis es una habitación de manicura para que nuestros Sims vengan a hacerse la manicura tenemos aquí a una trabajadora bueno pues es la habitación aquí pueden venir cinco Sims al mismo tiempo pues para pintarse las uñas, masajes de manos, de pies, lo que quieran bueno pues volvemos al pasillo y nos vamos a ir por esta puerta donde vemos una Sim en las taquillas bueno pues estas son las taquillas como podéis ver tienen unos bancos para que los Sims se sienten o apoyen sus cosas o lo que sea los bancos es para todo bueno pues nos venimos por aquí que se me va la cámara nos venimos por aquí y tenemos un baño dos baños uno así miriendo unas escaleras uy y aquí tenemos un baño pasamos por aquí a ver que tenemos un váter para un Sim un váter para un Sim y a ver que hay aquí y aquí hay una ducha pues es un baño con dos váter una ducha y para lavarse las manos un lavado bueno pues salimos por la puerta uy se me olvidó pintar estas paredes mmm fallo mío ahora mismo las pinto antes de subirlo a la galería que aún no lo he subido pues mira que bien me viene me va a haber hecho el vídeo bueno pues como ves aquí hay otro baño y aquí ya se ve que hay otro baño y por aquí vamos paseando y hay otra ducha lo bueno de estas paredes es que así pueden entrar los Sims a la vez porque como nadie les ve nadie les avergüenza y pueden ser tan tranquilos bueno primero de todo pintar las paredes y podemos ir bajando por las escaleras a ver qué tal vale bueno pues bajamos por las escaleras y nos encontramos esta pedazo de super piscina interior climatizada como lo queráis llamar con las velitas qué bonito qué bien ambientado tenemos la la preciosa flor en la piscina que da un toque muy muy bonito tenemos aquí pues dos baños dos aseos tenemos una ducha un bate y un lavabo y su espejito y este es para chicas y este es para chicos que tiene exactamente lo mismo pero bueno de otro color bueno uy pues qué lío lo estoy haciendo con la piscina con la cámara pues esta es la piscina no tiene nada más el sótano y volvemos a subir la planta de abajo la planta cero la planta de arriba ya os la he enseñado nos vamos para arriba y y volvemos al pasillo bueno aquí tenemos otra escalera uy que está bajando sí voy a alejar un poquito la cámara a ver mucho mejor sí señor esto es otra cosa bueno pues vamos a subir a ver qué tenemos arriba bueno pues llegamos arriba y bueno es un poco de noche así que se ve a lo mejor un poco regulín voy a alejar un poco la cámara y lo que nos encontramos son pues unas taquillas un sofá con una mesita para sentarse y bueno aquí hay una habitación que no tiene puertas es simplemente una habitación abierta y tenemos una pequeña piscinita bueno para los que no veáis la cosa esta negra que se ve es una es una lámpara no sé si sabéis esta lámpara que hay muy grande y colgante pues de esa está en la piscina que da un ambientazo tremendo no sé por qué aquí no se ve pero es una pena porque queda genial la verdad a mí me gusta mucho ese toquecito que le da bueno pues es una habitación con piscinita pues para relajarse más que nada no es como la grande de abajo que es para nadar o lo que sea esta es más pequeñita más íntima diría yo porque bueno ya si lo veis la lámpara le da un ambientazo tremendo la verdad bueno pues venimos por el pasillo seguimos por aquí y tenemos otra puerta a ver qué hay en esta puerta bueno pues en esta puerta tenemos un baño con dos bañeras y los lavabos ¿qué son las bañeras? bueno pues las bañeras aparte de para lavarse pues aquí pueden venir los sims a darse un baño de barro un baño de infusión lo que vuestros sims prefieran y bueno pues es un baño muy acogedor la verdad con sus alfombritas un par de espejos es muy simple pero a mí me gusta la verdad sencillo pero bonito y sus toallitas para que los sims se sequen así que bueno salimos salimos ya salimos del baño porque bueno y bueno aquí como podéis ver también sigue habiendo más taquillas y hay unos asientos para que pues los sims se cambien o descansen o lo que sea bueno llegamos ya a la parte del gimnasio de la sala de máquinas hasta ahora todo lo que hemos visto era un poco de relajación ¿no creéis? y bueno pues tenemos la super zona de máquinas que hay un montón vemos aquí nuestros sims ya que están a tope tienen para correr para boxear para hacer máquinas y además también tienen la tele por si me han traído el reproductor mp3 y me pongo la tele y uno también tienen su radio para que bailen para que hagan todo lo que les apetezca y bueno pueden estar hablando como veis y al mismo tiempo hacer un ejercicio además tienen unas vistas increíbles desde desde las máquinas porque como veis mira que ventanal es y bueno pues bueno un poco no hay mucho más la verdad y aquí están nuestros sims entrenando para que veáis como queda y este bueno estaba mirándose al espejo que también está muy bien veis las vistas son geniales si se pueden poner miras no se han puesto aquí patinaje sobre hielo mira que bien las noticias y bueno pues esto es toda la zona de máquinas y bueno en principio ya la zona guiada ya no hay más plantas esto es todo pero os voy a enseñar el jardín para que veáis que tiene el jardín bueno voy a ir bajando por aquí a ver vale y abajo me voy a meter por el arco vamos a ver uh uh mi sim mi sim se ha visto por ahí que estaba mi sim wey mire hemos llegado otra vez al recibidor y nos volvemos a ir por la puerta un poco raro nos hemos salido pero bueno ya os he dicho que la cámara así yo la controlo regular bueno pues vamos a venir bueno aquí hay unas mesas pues sí bueno pues estos sim se han cogido comida en la máquina y dicen venga pues me voy fuera a tomármelo porque porque sí porque hace buen tiempo y me apetece tomarme un aperitivo en la calle viendo a los sim pasar bueno pues nosotros nos venimos por este caminito que hay aquí lleno de flores silvestres además y vamos a ver la parte de atrás a ver si quiere avanzar esto un poquito más rápido bueno pues como veis hay árboles seguimos por el caminito y nos encontramos con esto que esto tiene un tejado que no se ve ahora mismo pero bueno tampoco es mucho problema es un tejado normal y corriente un poco abombado y bueno como veis hay unas colchonetas o esterillas para hacer yoga aquí bajo bajo la sombra de este precioso árbol tenemos un montón de esterillas para que todos los sims que quieran vengan a hacer yoga aquí vale y aquí tenemos este este rinconcito apartado para hacer meditación más tranquilo y bueno tiene un techito pero bueno aquí pueden hacer los sims meditación y esto es todo lo que hay en el gimnasio gimnasio spa la verdad espero que os haya gustado mucho y nada pues hasta el siguiente reto que hagamos muchas gracias por verlo y adiós hasta el siguiente vídeo